Finquita con casa en venta, en contacto total con la naturaleza. Cuenta con un terreno de 18.900 metros cuadrados. Tiene cultivos principalmente de cacao y numerosos árboles, frutales y plantas. Pomelos dulces, zapotes grandes y zapotes chicos, pan de fruta, limones dulces, bananas, mangos, aguacates, árbol de lana, palmas reales, árbol del milagro, tamarindo, vija, canela, ñame, baren, malagueta, muchas flores ornamentales y plantas medicinales. Un manantial propio abastece la propiedad de agua todo el año. Tiene paneles solares, capacidad de un kilovatio ampliable a tres kilovatios, recién instalado con factura 110 voltios y 220 voltios. La casa está hecha al estilo tradicional combinado con una superficie de construcción de 114 metros cuadrados, incluida una gran terraza comedor unido a la cocina, acaba de ser reformada y recién pintada. Tiene tres habitaciones y un cuarto vestidor que podría ser una habitación pequeña, una cocina con su nevera, una terraza, un cuarto de herramientas de 8 metros cuadrados. Una enramada grande de dos niveles de unos 40 metros cuadrados por nivel, total 80 metros cuadrados. Esta construcción se puede cerrar y hacer habitable. Hay dos pozos sépticos ecológicos. Un sanitario y posibilidad de instalar más. Un secadero para cacao y café. Tiene patio y espacio suficiente para hacer un huerto. El sitio es muy tranquilo. La finca está totalmente cercada. También dispone de una cascada con su piscina natural que hace de este lugar, un lugar excepcional. Puede ser usada como casa residencial para uso de finca ecológica turística, para negocio como casa rural, restaurante, rancho de caballos, varias posibilidades. Se puede construir en esta área. Tiene su título de propiedad al día. Finquita con casa en venta, en contacto total con la naturaleza. Cuenta con un terreno de 18,900 metros cuadrados. Tiene cultivos principalmente de cacao y numerosos árboles, frutales y plantas. Pomeros dulces, zapotes grandes y zapotes chicos, pan de fruta, limones dulces, bananas, mangos, aguacates, árbol de lana, palmas reales, árbol del milagro, tamarindo, vija, canela, ñame, baren. Malagueta, muchas flores ornamentales y plantas medicinales. Un manantial propio abastece la propiedad de agua todo el año. Tiene paneles solares, capacidad de un kilovatio ampliable a tres kilovatios, recién instalado con factura 110 voltios y 220 voltios. La casa está hecha al estilo tradicional combinado con una superficie de construcción de 114 metros cuadrados, incluida una gran terraza comedor unido a la cocina, acaba de ser reformada y recién pintada. Tiene tres habitaciones y un cuarto vestidor que podría ser una habitación pequeña, una cocina con su nevera, una terraza, un cuarto de herramientas de 8 metros cuadrados. Una enramada grande de dos niveles de unos 40 metros cuadrados por nivel, total 80 metros cuadrados, esta construcción se puede cerrar y hacer habitable, hay dos pozos sépticos ecológicos. Un sanitario y posibilidad de instalar más, un secadero para cacao y café. Tiene patio y espacio suficiente para hacer un huerto. El sitio es muy tranquilo. La finca está totalmente cercada. También dispone de una cascada con su piscina natural que hace de este lugar, un lugar excepcional. Puede ser usada como casa residencial para uso de finca ecológica turística, para negocio como casa rural, restaurante, rancho de caballos, varias posibilidades. Se puede construir en esta área. Tiene su título de propiedad al día. Finquita con casa en venta, en contacto total con la naturaleza. Cuenta con un terreno de 18,900 metros cuadrados. Tiene cultivos principalmente de cacao y numerosos árboles, frutales y plantas. Pomeros dulces, zapotes grandes y zapotes chicos, pan de fruta, limones dulces, bananas, mangos, aguacates, árbol de lana, palmas reales, árbol del milagro, tamarindo, vija, canela, ñame, baren. Malagueta, muchas flores ornamentales y plantas medicinales. Un manantial propio abastece la propiedad de agua todo el año. Tiene paneles solares, capacidad de un kilovatio ampliable a tres kilovatios, recién instalado con factura 110 voltios y 220 voltios. La casa está hecha al estilo tradicional combinado con una superficie de construcción de 114 metros cuadrados, incluida una gran terraza comedor unido a la cocina, acaba de ser reformada y recién pintada. Tiene tres habitaciones y un cuarto vestidor que podría ser una habitación pequeña, una cocina con su nevera, una terraza, un cuarto de herramientas de 8 metros cuadrados. Una enramada grande de dos niveles de unos 40 metros cuadrados por nivel, total 80 metros cuadrados, esta construcción se puede cerrar y hacer habitable, hay dos pozos sépticos ecológicos. Un sanitario y posibilidad de instalar más, un secadero para cacao y café. Tiene patio y espacio suficiente para hacer un huerto. El sitio es muy tranquilo. La finca está totalmente cercada. También dispone de una cascada con su piscina natural que hace de este lugar, un lugar excepcional. Puede ser usada como casa residencial para uso de finca ecológica turística, para negocio como casa rural, restaurante, rancho de caballos, varias posibilidades. Se puede construir en esta área. Tiene su título de propiedad al día. Finquita con casa en venta, en contacto total con la naturaleza. Cuenta con un terreno de 18,900 metros cuadrados. Tiene cultivos principalmente de cacao y numerosos árboles, frutales y plantas. Pomelos dulces, zapotes grandes y zapotes chicos, pan de fruta, limones dulces, bananas, mangos, aguacates, árbol de lana, palmas reales, árbol del milagro, tamarindo, vija, canela, ñame, baren. Malagueta, muchas flores ornamentales y plantas medicinales. Un manantial propio abastece la propiedad de agua todo el año. Tiene paneles solares, capacidad de un kilovatio ampliable a tres kilovatios, recién instalado con factura 110 voltios y 220 voltios. La casa está hecha al estilo tradicional combinado con una superficie de construcción de 114 metros cuadrados, incluida una gran terraza comedor unido a la cocina, acaba de ser reformada y recién pintada. Tiene tres habitaciones y un cuarto vestidor que podría ser una habitación pequeña, una cocina con su nevera, una terraza, un cuarto de herramientas de 8 metros cuadrados. Una enramada grande de dos niveles de unos 40 metros cuadrados por nivel, total 80 metros cuadrados, esta construcción se puede cerrar y hacer habitable, hay dos pozos sépticos ecológicos. Un sanitario y posibilidad de instalar más, un secadero para cacao y café. Tiene patio y espacio suficiente para hacer un huerto. El sitio es muy tranquilo. La finca está totalmente cercada. También dispone de una cascada con su piscina natural que hace de este lugar, un lugar excepcional. Llamando. ¡Gracias!